Real G Remix Yo me estoy buscando como un árabe Mangu, na morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Mangu, na morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Tengo 50 putas en el cuarto y todas son pa' mí Simpático, tú plantas negras hasta los tobillos Y se me llegó a montar un castillo amarillo Yo tengo una carga por el mundo de los males No hagas que mi Dios de tu cabeza se dispare En este trabajo hay las personas digitales Y dale por el agua, por el pez y por el aire Los árabes tienen conexiones mágicas Los hackas me llegan funetes de fá Y para romperte, quinientos, meter, triberte Envolverte, abrazo por el amor Mis enemys saben que llego es un desmenso La puta se viene con un chorro fullete Para el difícil sonando en easy Me dan la pussy y toda la missy Hablo a ti así ahora subo de nivel Real G4 de ellos montando el poder Por el desierto de Sahara clavando putas caras Mi maldito flow nadie lo para Porque muchos roncan y tiran la mala Pero aquí nos defendemos por mala Fuck it Vendiendo, vendiendo, fumando, prendiendo Moviendo, moviendo, el fuego subiendo Ahora es Yo me estoy buscando como un árabe Tengo un par de piezas como 33 Me metí una pergo, ahora yo estoy grave Soy la conexión porque tengo el cable Cuanto a mi me miran y aunque me admiran Detrás de mi espalda se viran Después de esta nunca respira Esta aka que tengo retira Dale que soy gigalo Le damos tu cuero Ella quiere agarrarme a mi la bola Mientras le chupo el culo Esto se puso encendejo Llegaron los feos A tu jebita ya yo le di deo La lleve a la estrella como Galileo Pónteme en cuatro, deja el paniqueo Después que yo te den la cara yo te meo Le doy un pedazo de este bichote Así que le estoy sacando todos los peos Assalamualaikum Molekumsalam Cuando yo me busque No me venga la Tali Talibán Flo de Aganitán Yo resuelvo todos los problemas Un chaleco es bombi Yo me estoy buscando como un árabe Van una morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sin composa que tú no le puedes ver el cabello Soy fana del papá del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien al ajo Akbar Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Que tengo grajo, esto es en lo cierto Parece que abajo de los sobacos tengo muerto Tal vez porque hay guerra cada vez que estoy despierto Porque me la paso montando camello en el desierto Y estoy dici, ustedes están en crisis También tengo un primo en Isi Manígate y Kirisi Porque ustedes no se mueven ni porque se metan mal Y nosotros volando de Arabia Saudita pa' Cali No se comparen y mejor paren Pa' que la carrera no me asaren Pa' no darle ñema a tus jevitas Karen Pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen Después no te venga a quejar porque te mataron Que tu casa se metieron, la piscina te robaron Y todo eso lo haremos solo para darnos cuenta De que no tienes nada de valor y tu vales verga Cappuccino baby Me secuestraron en Dubai En un hotel de la high Con pilas de mujeres rulais Hueliendo más que todo el albañero y nai Me dicen que yo no me voy Que ya me pillaron spray Me tienen dos galones lindos Importados de Washington High Mírame la grasa, tengo roba cara Estoy dándola para, tengo pilas, 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 pilas malas Son otro nivel, estoy subiendo escalabúcame la pala Que voy a desenterrar hasta los amas Me critican porque tengo todo Yo soy mucho más toto Y ahora tú quieres comer de mi comida Estos diamantes de mi reloj Son una funda de arroba Nacido te sigue por mala mía Sobala lámpara, sobala, sobala A veces si te sale Alibaba Sigue sobándola, sobala, sobala Mira como sale un chiste papá Aquel dinero es mucho pagada Las mujeres en ellas te denudan Te quieren morir, te quieren matar Tírale un fosforo a tu carro de gas Yo me estoy buscando como un árabe Mangu, namo, tena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces Ven a ver Ven a ver Con tu tenis Jordan ready Pa' correr Pa' correr Estoy dando una vuelta en Dubai Mujeres tenemos como 25 Es posible que aquí ande tu maia Todas le damos su lengua por ahí Me visita mi pana Mustafa allí Jugamos en la cancha que yo tengo aquí Mis diez esposas andan por ahí Siete europeas, tres marroquíes La flauta tú la soplarás Y la serpiente a ti te bailará Yo sé que te gustará Después de un polvo te enamorará Yo soy el genio de la lámpara Y te dije que la flotará Tengo un oasis en el Sahara Tú eres una loca y te lo tragará Ey, tenemos veneno pa' la gente mala Mascota en mi casa y un tigre bengala Seguimos subiendo en la escala Loco, cuidado con la bala Esto es la buena o la mala Te rayas de yello y mi sangre se embala Mi loca todita inhala Y mi hooka la chupa Y la otra la jala Tengo como siete esposas Que por mí hacen cualquier cosa Tenemos dinero y damos problemas Fumamos verde, venenos Ahora sí fue que cambian y otro La paleta me llegó, ya me toca Me metí una perco Coronamos de nuevo Tienes lento mi coca A tu gata le quito la ropa Maneca el b-bumi Siempre andamos moca Yo te rejuzgado como una dos de coca Tienes de negro, te probó Parece petróleo con tanto dinero Ahora vimos al lado Nos estamos fronteando Pero no significa que no te la dejamos a ti pisar Me estoy buscando como un araba En pinta de cabezas bien Tu jeba moja de crema Ella tiene un novio que no la completa La deja a mitad y ella puta y bien fresca Por eso me llama y me espera coqueta Pa' que la consiente y después se lo meta Yo siempre estoy puesto y logro lo que quiero Me acepto los códigos y todos los huideros Mis panas son capos y también taleteros Y cuando hay que bregar hay que llamarme primero ¿Entendiste? No tengo que dar mucha luz Tu error fue decir quién eres tú Pa' la federal tú vas a comer pupú Por estúpido, idiota y no tenía actitud No sabes nada de mí, tú ni sabes quién soy Me acepto los trucos pero no los doy Porque el que traicionero es de los míos Hoy come de lo que come y va donde yo voy Y aquí no te sale a hablar de fronteo Ni bulto paquete ni peliculeo Tengo chocolate que cumplen deseos Que todo lo que quiero nada más lo chispeo Ustedes saben de mí lo que yo creo que ustedes sepan Todo el mundo sabe quiénes son ustedes Pero ustedes no saben quién soy yo En batola y en sandalias Yo no uso pantalones En la casa de Natalia Estoy contando 100 millones Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Manguna morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr We are G Jose Victoria Cuba Malone N1P Cap Chino Baby Mamani Malone La 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 Que yo me quedo bien Una la 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 Que yo me quedo mal Tenga tu apesario score más